La responsabilidad de una clínica que suministró un medicamento contraindicado para una niña. En medio de los controles médicos de rutina, el padre y la madre de una bebé de un año se enteraron de que tenía un ducto arterioso, por lo cual tuvieron que someterla a una cirugía para evitar posibles problemas cardiovasculares. Cuando la niña se encontraba en el posoperatorio, tuvo una dificultad respiratoria y posteriormente se le diagnosticó bronconeumonía. La falta de oxígeno en su cerebro le generó a la niña graves secuelas neurológicas que afectaron su capacidad cognitiva y motriz. Sus padres presentaron una demanda para que se les pagara una indemnización a ellos y a la menor y los responsables asumieron los procedimientos médicos que la bebé necesitará para toda su vida. Aunque en primera instancia un juez aceptó esas peticiones, en segunda instancia un tribunal revocó esa decisión y absorbió a las entidades demandadas, afirmando que no se demostró que una inapropiada atención médica fuera la causante de los daños que sufrió la niña. Pero una cosa distinta encontró la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia al estudiar el caso. La Corte determinó que las pruebas demostraban cómo el centro médico sí tuvo la culpa. Por ejemplo, la historia clínica de la niña es diciente, ya que en ella no quedó registrado que la bebé tenía una afección respiratoria cuando se le practicó la cirugía, a pesar de que sí sufría esta condición antes de ingresar a la clínica. Aunque está recomendado que ante infecciones respiratorias se suspendan las cirugías programadas, la clínica no la pospuso. De otro lado, también se demostró que la niña tuvo complicaciones durante la anestesia, pues el dictamen rendido por una universidad expuso que ella sufrió hipotensión y un ritmo cardíaco más lento que el normal, como efectos secundarios de un medicamento que le suministraron y que no está recomendado para niños menores de tres años, es decir, estaba contraindicado para su edad. Por todo esto, la Corte condenó a la EPS, a la clínica y a una aseguradora, señalando que las fallas en la prestación del servicio de salud sí fueron las causantes de lo que sufrió la menor.